La temperatura en Lima 18 grados, Cajamarca 15, Trujillo 18 grados, 5 de la tarde con 3 minutos. El fiscal Jorge García, miembro del equipo especial de la Fiscalía, llegó esta tarde a Palacio de Gobierno para incautar las cámaras de seguridad y así corroborar que la cuñada del presidente Pedro Castillo, Jennifer Paredes, se encontraba en el recinto el día que fueron a detenerla. Y en otras noticias, Geiner Alvarado López presentó su carta de renuncia al cargo de titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En dicho documento le advierte al jefe de Estado, Pedro Castillo, que la derecha obstruccionista y el poder mediático quieren allanar el camino para abacarlo. Asimismo, dijo estar convencido que el tiempo permitirá aclarar las cosas que hoy se señalan en su contra y que han llevado al Congreso a aprobar una censura, la cual calificó de injusta y arbitraria. El presidente del Congreso, José Williams, explicó que entre los temas que la mesa directiva conversó con el jefe de Estado, Pedro Castillo, y seis de suministros, se incluyó el respeto a la independencia y de poderes y que no haya injerencia en quienes están realizando investigaciones a altos funcionarios. Que los poderes sean independientes, que no haya injerencia de uno que otro. Le hablamos también de lo importante que es la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, el respeto a la institucionalidad, el hacer que la policía cumpla sus funciones y no haya ningún tipo de injerencia sobre las autoridades que están haciendo investigaciones y mientras menos se ponga, no sé, se pueda ingresar o poner la mano sobre las fuerzas del orden, va a ser mucho mejor. Cambiando de información, el fiscal provincial de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Nauta abrió investigación preliminar por el derrame de petróleo en la zona de Cuninico, ocurrido esta mañana en la región Loreto. Las pesquisas del representante del Ministerio Público se efectuarán en la sede fiscal por el plazo de 60 días contra los que resulten responsables por la presunta Comisión de Delito Ambiental y las causas que la originaron en agravio del Estado peruano. Y en el ámbito regional estamos conectados hasta ICA con nuestro compañero Freddy Guevara. Contigo Freddy, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes. Información en vivo desde ICA. Siguen los maltratos a pacientes oncológicos de salud. Los asegurados tienen que hacer actividades para asumir gastos que bordean los 4.000 soles para sus radioterapias. Mientras que el Seguro Social en ICA aún no celebra los contratos con clínicas particulares para que los asegurados con cáncer puedan acceder a sus respectivos tratamientos. Una de ellas es la paciente Karin Pacheco Galvez, quien esta mañana junto con un grupo de pacientes oncológicos denunciaron la falta de atención para los pacientes en los tratamientos de sus quimioterapias y radioterapias en los hospitales de salud en toda la región ICA. Escuchemos. Él dice que, bueno, que ya han hecho, ellos han hecho un documento, que ahora han cambiado de gerente, que el pedido ya está en, bueno, en Lima, pero hay que esperar porque Lima no da ninguna respuesta. Y mientras tanto los pacientes no tenemos solución. Miren, ¿de quién le habla? Nosotros aquí en ICA hay una clínica, hay una clínica. Así conforme se hizo un convenio para que pudieran ayudar a los pacientes que hacen este, que los realizan, también porque nosotros no, si nosotros somos asegurados. La clínica nos cobra 4.000 soles, señores. Con la bendición de Dios he comenzado ya mis tres radios, pero qué, dando de poquito a poquito, juntando. Solo para hacer recordar que los pacientes oncológicos de salud en ICA tienen que esperar la suscripción de convenios con clínicas privadas en razón que salud no cuenta con los equipos para sus tratamientos. Es por ello que ellas también pidieron la intervención del Ministerio Público para hacer prevalecer sus derechos. Informó Freddy Guevara para Exitosa en ICA, 97.3 de la FM, la voz de los que no tienen voz. 5 de la tarde con 7 minutos, tú estás en Exitosa, 95.5 de la FM en Lima. Continuamos en los exitosos del humor.